Música Señores y camaradas, a todos los se aman, voy a contar en su sexo que les pasó a ella. Gritando a la madre en vez, rebeldes salió a buscar, se encontró en la concurrencia y empezó a taconear. Música La agarraba de la mano, a la guayra más bonita, y entre suspiros decía, que llero que no porquita, y pensé amigo caral, a ti fuere llero que, la noticia de un jantel, como anotó muertes. Música 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 Música